¡Olé, rey! ¡Olé, rey! Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero que me desaguane las causas del día Y me desalgué a acordar recién con mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por mi corazón Quiero correr por ahí mientras tengo un planeta Levantarme para la planta en el baño Quiero vivir sin ti y otro en la misma estrella Intentarle otra vez a la vez en la mano Quiero olvidarme de ti Quiero salir de esto Quiero vivir sin ti y otro en la misma estrella Quiero vivir sin ti y otro en la misma estrella Yo me daré la tarea de que me veas tú Si me dices que sí Dejaré de soñar y me volveré en mi boca Mejor dite que no Dígame ese sí Y como un cuenta con los niños Dime que no Pensando en un sí Y me dame en otro Y si se ve por el pasillo Que la corra se hace mal Y no me paga en su Dime que no Que la corra se hace mal Que la corra se hace mal Y no me paga en su Y no Dime que no Quiero vivir sin ti y otro en la misma Que lo voy sin ti Tranendo nuestra estrella para un sí Dime que no Dime que no Dime que no Pensando en un sí Que lo que quiero Dijabas de una luna y me trae a curar Que no, que te estás pensando como el día Que el mundo me está teniendo para un sí Dijabas de una luna y me trae a curar Que no, que te estás pensando como el día Pero nunca me trae a curar Que el mundo me está teniendo para un sí Y cuando te vas a rendir ¿Cuánto fue la última vez? 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 ¿Cuánto fue la última vez?